Hola amigos, bienvenidos a tu canal, tu post al arte que el día de hoy aprenderás a realizar unas bonitas flores en papel, los materiales que vamos a utilizar son muy fáciles de conseguir, como puedes ver son dos cartulinas de color, en este caso amarillo y una barra de silicona, para iniciar a realizar los pétalos de la flor utilizaremos 6 recortes de cartulina, los cuales son las medidas de 20 por 30, lo mismo utilizaremos los 6 recortes de aproximadamente de 15 por 25, son 6 recortes de cartulina y los mismos 6 los utilizaremos en un tamaño más pequeño de 15 por 18, dejando aparte nuestros recortes realizaremos el molde con uno de los pedazos sobrantes, como pueden ver, los doblaremos, ya que dibujamos la forma del pétalo el cual vamos a realizar la flor procedemos a recortar, con el molde que ya tenemos lo ubicamos en los recortes más grandes y lo recortamos, de esta manera tenemos los 6 pétalos más grandes, de la misma manera realizaremos los los medianos y los pequeños, con la ayuda de un marcador realizaremos unos pequeños dobles a los pétalos a continuación realizaremos un pequeño corte aproximadamente de 3 a 4 centímetros este corte se realizará a todos los pétalos procedemos a pegar de esta manera y ubicamos un poco de silicón y ubicamos el pecho ya que tenemos pegados nuestros pétalos procedemos a unirlos aplicamos un silicón y ubicamos un poco de silicón y pegamos ya tenemos nuestros pétalos armados, ya van un poco de forma verdad un trozo de cartulina aproximadamente de 20 a 15 centímetros por 50 lo doblamos de esta manera y realizamos pequeños cortes ya que lo hemos recortado vamos a enrollarlo con un poco de silicona y listo de cart breathing y listo de cartas que vamos a enseñar como pueden ver hay excedentes de cartulina lo recortamos continuamos abriendo un poco y aplicamos suficiente silicona para ubicarlo en el centro de la tierra para lograr pegarla y tapar un poco todos estos recortes recortamos un pequeño círculo el cual pegaremos de esta forma y listo este es el resultado espero les haya gustado es muy fácil de realizar no siento más hasta la próxima nos vemos! ¡Gracias! ¡Vamos! ! Gracias por ver el video.